hola hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos una vez más por aquí en la farmacia de Walgreens donde nos vamos a estar llevando productos completamente gratis y otros casi regalados como siempre les invito que si son nuevos aquí en el canal suscríbanse ya saben que es completamente gratis y si le gusta el contenido no olvide apoyarnos con su dedito arriba y también no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que haya un nuevo vídeo ya que tenemos buenas ofertas de aprovechar esta semana y bueno recuerden que esta semana las ofertas van a durar hasta el día sábado 15 de junio 100% digital aquí ya saben que no utilizamos cupones de papel bueno para ser honesta ni siquiera en las ideas utilizamos cupones de papel así que no se preocupe porque usted va a poder realizar todas estas ofertas y vamos a comenzar con la primera y esta es en los paquetes de agua yo no sé si ustedes ya se fijaron pero esta semana los tenemos en especial a 3x8 quiere decir que ustedes se van a agarrar tres paquetes de 24 estos son de la marca de Walgreens y solamente van a pagar 8 dólares tal vez no sea el mejor precio para el agua pero la verdad esto nos va a quedar buenísimo entonces lo que van a hacer ustedes es que se van a agarrar tres paquetes de agua a tres por ocho automáticamente esta oferta ustedes la van a poder pagar con puntos pueden rolar sus catalinas o incluso si tienen un store cupón aquí lo van a poder utilizar y yo sé que mucha gente me dice que hay store cupón que te especifican los productos en los que debes de gastar ese cupón pues déjenme decirle que aunque el cupón diga que lo debe de gastar en x producto ya sea en cuidado femenino o en medicinas califica también para estos productos quiere decir que el sistema no lo va a rechazar a menos que el cajero no se lo quiera agarrar pero de lo contrario el sistema no rechaza ese store cupón a la hora que ustedes lo quieran utilizar en las aguas y otra oferta buenísima que van a poder aprovechar esta semana es en cuidado femenino de la marca de yuva y cótex esta semana los tenemos en promoción compras uno el segundo a mitad de precio y cuando compras dos vas a recibir cinco dólares en un registre rewards bueno pues ya saben este viene siendo un store cupón que si ustedes lo quieren utilizar en las aguas va a calificar siempre y cuando el cajero no le haga de problema a la hora que ustedes lo quieran usar estos productos los tenemos esta semana que cuando compras dos te van a regresar cinco en una catalina si hacen la oferta solita van a poder pagar con puntos ahora yo me voy a estar llevando estas cajitas que mi tienda tienen precio de 11.99 yo les he dicho muchas veces que aquí los productos están mucho más caros pero bueno vamos a aprovechar esta oferta ya que necesito los productos me voy a llevar una cajita de 11.99 y una de 10.99 la razón es porque en ibota tenemos dos reembolsos hay un reembolso de 1.50 para la cajita verde y de un dólar para la cajita naranja así que este son reembolsos diferentes ya que son límite de 1 por producto entonces por esa razón estoy agarrando diferentes productos aquí en los 12 me hacen 17 dólares y 48 centavos nada más tenemos un cupón digital de un dólar después del cupón me va a tocar a pagar 16.48 pero me regresan 5 en un registre rewards más aparte voy a subir mi recibo con la aplicación de ibota que me va a estar regresando 2 dólares y 50 centavos por los dos productos ya que el reembolso es diferente para cada uno después de las recompensas esta compra me va a quedar por 8.98 o 4.49 cada paquete que no se me hace mal precio me estoy ahorrando un poquito más del 50% y pues como ustedes ven este son productos que les digo que yo necesito cuando yo necesito y puedo ahorrar pues aprovecho las ofertas así que me voy a estar llevando estos productos para poder aprovechar pero definitivamente la compra que está quedando completamente gratis esta semana son las pastas colgate ya sea pastas o cepillos lo que ustedes se quieran llevar por favor no se pierda esta oferta porque está buenísima estos productos que son de colgate las pastas de 4 dólares y 5 dólares están esta semana en promoción compras 2 vas a recibir 3 dólares en un registre rewards para estos productos tenemos cuponcito digital de 5 en 2 la verdad me sorprendió ese cupón porque casi siempre es un 5 en 3 o un 4 en 2 pero un 5 en 2 la verdad si me dejo pensando esta oferta está quedando completamente gratis esta semana así que yo me voy a llevar dos pastas al precio de 4 dólares en las 12 me hace un total de 8 menos el cuponcito de 5 me va a tocar a pagar 3 pero me van a regresar 3 dólares en un registre rewards dejándolas completamente gratis no nos están dejando ganancia pero nos quedan gratis así que si usted quiere pastas o prefiere los cepillos esta semana están quedando gratis así solita la oferta y aquí también pueden usar puntos para pagar esta compra recuérdense que cuando nos regresan catalina y la oferta no dice casta podemos usar puntos para pagar y bueno no se pierda esta mega oferta gratis también que nos está quedando esta semana y son los productos de garnier fructis ya que la catalina ya funciona sin ningún problema la pueden usar no pita no hay que ponerla manualmente y saben que yo no tuve que hacer absolutamente nada mis catalinas del día domingo las pasé sin ningún problema sin necesidad de que me las agregaran manualmente así que si ustedes han tenido problema con sus catalinas desde el domingo no se preocupe porque en este momento ya están funcionando aunque sea del domingo la catalina le va a pasar súper bien y bueno aquí estos productos los tenemos en especial esta semana a dos por ocho compras dos recibes cuatro dólares en una catalina tenemos cuponcito de cuatro en dos productos después del cupón tocaría pagar cuatro dólares pero nos van a regresar cuatro dejándolos completamente gratis súper súper precio para estos productos si ustedes son fanáticas de garnier yo les he recomendado las cremitas ya que te dejan el cabello muy suave y te lo hidratan muy bonito y están quedando gratis ya que las cremitas también son parte de la oferta esta semana y bueno yo voy a estar haciendo una sola transacción porque voy a estar utilizando mi perk digital de gastas 30 me regresan seis dólares en wild greens cash y no es por nada pero voy a estar aprovechando al máximo ya que me voy a llevar todos estos productos por centavos y aquí en todas estas ofertas se me hace un total de 41 dólares y 48 centavos en cupones digitales tengo un total de 10 me toca pagar 31 48 pero me van a regresar 6 dólares en wild greens cash por mi perk digital más aparte voy a utilizar un perk de papel de gastas 35 me regresan 7 en total en puntos me estarían regresando 13 dólares más aparte voy a recibir catalina de 4 de garnier catalina de 5 de yuva y cótex catalina de 3 de colgate más aparte voy a subir mi recibo con la aplicación de ibota para los reembolsos de yuva y cótex que me va a estar regresando 2 dólares y 50 centavos después de todas las recompensas esta compra me va a quedar por tan solo 3 dólares y 98 centavos o cada producto a 44 centavos díganme si no está buenísimo para las aguas a mí se me hizo súper bien y pues también para los otros productos que estoy llevando y pues yo sé que estoy llevando pastas que estoy llevando cuidado el cabello pero a mí lo que me interesa es que estoy llevando cosas que realmente yo quiero llevar y que yo necesito ustedes ya saben que se pueden armar las ofertas como a ustedes les convenga mejor o según los productos que ustedes necesiten recuérdense que las compras que yo les comparto solamente son ideas para que ustedes se armen las suyas y las personalicen les cambien las ofertas o los productos que no les interesan y simplemente ya tengan una idea de qué oferta realizarse en la tienda y bueno ahora sí vamos a pagar por aquí les muestro mi recibo este nada más tenía dos catalinas que son las que aparecen en la parte de arriba pero mis cupones digitales se descontaron súper bien por aquí aparecen mis 13 dólares en puntos y me imprimió un pack de gastas 35 por aquí les muestro mi catalina de 3 de las pastas colgate ese también me estuvo imprimiendo mi catalina de 4 de los productos de garnier mi catalina de 5 de los productos de ui cótex que es un store coupon y pues este pack de que cuando gastamos 20 en productos bueno en productos de la marca de walgris que nos van a regresar 5 en walgris cash y también subí mi recibo con la aplicación de ibota que me regresó mis 2 dólares y 50 centavos ya me faltan nada más dos ofertas para completar mi bono de 20 ofertas para que me den mis 5 dólares así que yo espero que ustedes aprovechen todos estos productos gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo si les gustó no olviden dejar su poderoso like que tengan un bonito y bendecido día y nos vemos en un próximo vídeo adiós